bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy les vengo a hablar de nuevo de esta página ip web yo lo hablé en un anterior vídeo en que en el que les enseñe cómo generar dinero con esta página que la verdad me habían dejado comentarios que siguiera haciendo vídeos de esta página y que le siguiera enseñando trucos como el truco que enseñe en el anterior vídeo para generar más dinero que se llama multi cuentas que generamos multi cuentas y generamos 4 hasta 5 veces más que esta es la página que más ganamos rublos los rublos lo podemos convertir por dólares y los podemos vender más fácil esta página paga a payer la página se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes se puedan registrar se pueden registrar fácilmente simplemente llenan el formulario correo usuario y listo esta página funciona muy fácil simplemente la traducimos primero porque hablamos español y nos pide una serie de tareas las tareas son como por ejemplo aquí nos dice haga clic en suscribir nosotros le damos clic y nos suscribimos o seguimos a la página de instagram de la persona nos suscribimos o seguimos a la persona de instagram y nos van a pagar 0.1 rubro si nosotros hacemos 10 de estas tareas ya tendrían 1.6 rubros ya sabemos que los rubros a veces son un poco difíciles de conseguir pero aquí los conseguimos bastante fácil sé que la página funciona ya que la llevo utilizando un buen tiempo y ya he retirado algo de dinero les voy a enseñar los retiros que he tenido para que no vean que los estoy engañando algo así porque sé que hay muchos vídeos engañosos en internet ya que no han funcionado aquí les voy a enseñar una serie de retiros que ya he tenido miren acá estos han sido mi último retiros 10, 8, 9, 11 rubros, 6 rubros, 5 rubros, 6 rubros todos estos han sido mi retiro claro he generado más últimamente ya que las personas que vieron mi anterior vídeo se han referido a mí y ustedes también pueden conseguir referidos enviándolos a sus amigos y la verdad es que últimamente no lo he utilizado mucho porque estoy haciendo trading pero sé que se genera bastante bien y para las personas que van comenzando les funciona muy bien creo que esto es todo ya les enseñe cómo se genera dónde se puede retirar cómo se puede registrar y listo amigos espero que aprovechen esta página este es un vídeo bastante rápido porque no los quiero aburrir con temas que de verdad no les van a funcionar esta página se utiliza con redes sociales disculpa que me equivoqué un poco con redes sociales solamente vinculamos nuestras redes sociales y le damos seguimos las tareas que nos piden por ejemplo darle clic me gusta una página de facebook o una página de instagram es así de simple la página es bastante confiable como pueden ver trabaja desde el 2004 hasta el 2018 actualmente y bueno que les saque mucho provecho muchas gracias por ver el vídeo y hasta un nuevo vídeo sí 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 sí